¡Nelcy, qué alegría saludarla! Profesor Yargumbo, la alegría es para mí. ¡Qué dicha tenerlo usted en mi predio! ¡El chobelis! Profesor, a ver, aprovechando la dicha de tenerlo en mi predio, de que usted me vino a visitar, le voy a hacer unas preguntitas. Bueno, señora, claro que sí. Yo voy a renovar un lote de mi finca. Ya cumplió su ciclo. Ya cumplió su ciclo de producción. Él sigue produciendo, pero no la misma cantidad. Yo necesito pesitos. Pero el excepcionista de mi municipio me dice que esos granitos que tengo en mi árbol, que debo de recolectarlos y hacerles como un tratamiento para que no se me riegue la broca por todo el predio. Y no solo el mío, mis vecinos también. Sí, señora. Sí será necesario recolectar el grano o lo dejo en el predio. Nelcy, pues muchísimas gracias por su pregunta, porque, mejor dicho, bienvenidos todos a los tips del profesor Yarumo de manejo integrado de broca en renovación de cafetales. ¿Ya está en Variedad Castillo? Variedad Castillo. O sea que usted va a hacer una soca. Yo voy a hacer una soca. Una de las prácticas que más dispersión genera de la broca es la renovación de los cafetales. Cuando hacemos la práctica de la renovación y no sacamos de aquí, de este lote, todos estos fruticos que nos están quedando aquí, pues le cuento, Nelcy, que ese cafetal posiblemente nos vaya a generar entre 7 millones a 10 millones de brocas. Uy, profesor, o sea que aquí está un 70% de cómo prevenir la broca. Yo creo que hasta más. Sí. Dime, sí, señora. La broca no conoce linderos. Ella simplemente va a comer y en el momento de las lluvias, pues va a buscar dónde reproducirse y dónde comer. ¿Y dónde encuentra eso? En el café. En el cafetal suyo y no solamente el suyo, sino los vecinos. O sea que mi producción se va a ver afectada y la de mis vecinos. Al hacer usted el manejo integrado de broca en la renovación de los cafetales se hace después de la cosecha principal para proteger la mitaca que viene o la traviesa que también se llama. ¿Sí? Sí, profesor. Si usted hace la renovación en el momento de la mitaca, pues entonces la broca va a quedar volando y pone en riesgo es la cosecha principal. Por eso siempre la renovación se hace después de la cosecha principal. ¿Será que arrancamos de una vez a raspar todo este café? De una vez, estando con el profesor. ¿Y llamamos al trabajador o qué? No, profesor. Es que yo soy de hacha y machete. ¿Usted qué cree? ¿Verdad, Ale? ¡Ay, María, profesor! ¿Será? Ahora, Nelsi, ¿cómo cogemos y raspamos todos esos frutos que hay ahí que es lo que llamamos la cosecha sanitaria? ¿Y cómo le parece que usted al raspar todos estos frutos, va a sacar del lote el 92% de las brocas que están ahí, Nelsi? ¡Uy! Y aparte de eso, si usted utiliza los guantes, pues ¿cómo le parece que la labor le rinde el 50% más? O sea, que doy más rendimiento y me estoy protegiendo. Exactamente. ¡Gracias! 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 Bueno, profe, entonces para empezar al soqueo, empiezo desde acá, desde el primer surco. No, Nelsi, siempre debemos hacerla dejando los árboles trampa. Además, recordemos que debemos derramar muy bien los árboles para luego cortarlos. Esas ramas deben picarse para proteger el suelo y con el tiempo se convertirán en materia orgánica. Fundamental para los surcos trampa, entonces recordemos, es dejar encerrado el lote que usted acabó de renovar. ¿Listo? Déjalo con los árboles ahí parados durante alrededor de dos meses, dos meses y medio. Incluso si el lote es muy grande, podemos dejarlo en cruz o en equis. Los surcos trampa son para eso, para dejarle comidita ahí a la broca que está en el suelo, que llegue y después poderlos cosechar. Nelsi, ¿usted sabía que la broca del café es una de las plagas más difíciles de controlar en la agricultura? Pues profesor, lo he tenido que saber en vivencia propia. Y vea, y echemos una miradita aquí porque la forma de vivir de la broca es encriptada. ¿Encriptada qué quiere decir? Que está por ahí ya metida, que se mantiene ya resguardada. Entonces mire que cuando hablamos del tema Nokia, que se aplique una insecticida que controla la broca, pues vea, después de estar aquí metida, ¿qué la va a controlar? Ya, ella está en su casa. Sí señora, por eso el control cultural es tan importante. Y si miramos aquí bien, Nelsi, ah, mírenla, vea. Lo importante, Nelsi, es cada 15 días venir aquí a los surcos trampa, recolectar esos frutos, sacarlos y hacerles el proceso de solarización. ¿Qué es solarizar? Usted tiene marquesina, ¿cierto? Yo la vi. Sí, profesor. Listo, caminemos para la marquesina y le cuento cómo es que tenemos que hacer con el café recolectado. Claro, profesor. Nelsi, tocó caminar bastante. Uy, sí, profe. Ah, y entrar a este calor de esta marquesina, por Dios. Qué belleza, apenas fue el descanso. Bueno, Nelsi, entonces, listo, ya simplemente que sigue, vamos a regar este cabecito que cogimos, ya lo extendemos aquí dentro de la marquesina. Listo. ¿Qué es lo que se busca con este proceso? Una de las cosas más importantes es que conozcamos muy bien la broca, y resulta que la broca en su cuerpo tiene muy poquita grasa, y entonces con el calor ella se empieza a deshidratar y se muere. Entonces lo que buscamos es que quede cerrado este material, este café que tenemos recolectado, que quede totalmente cerrado a altas temperaturas. Profesor, siempre tiene que ser en marquesina porque un vecino mío tiene carro del pan, entonces ahí cómo debe ser. También lo podemos hacer en los hilos, allá en las fincas más grandes o que tengan un hilo como tal. Tiene un patio afuera, el cemento, listo, tirela encima, coja el plástico, lo tapa bien, eso sí, lo acerca bien con piedras o con algo que lo aplaste, déjelo ahí 24 horas, dos días, para que la temperatura mate la broca y listo. Ya ustedes continúan secados normal de esa pasilla y después la venden y tienen los ingresos adicionales. Oigan, si caminen, pues si me invita, tome un cafecito y descansemos. Yo he trabajado mucho, yo creo que me gane el jornal de odio. Yo creo que sí, profesor, y sobrado. Mejor dicho, listo. Profe, yo tengo algo para contar. Lo que pasa es que yo vi un señor que también estaba haciendo el proceso de renovación, de soqueo y cogió todo, lo juntó y quemó. No, me diga. Nelcy, vea, esa es una de las cosas que son desaciertos, que no podemos hacer en nuestras empresas cafeteras al momento de la renovación. Nosotros no podemos echar candela por ningún motivo. Le cuento que primero, el daño ecológico grande a la atmósfera como tal, al medio ambiente, pero el daño que también se le hace a la salud del suelo, a los microorganismos, a todos los bichitos que viven ahí que ayudan a la descomposición de la materia orgánica, pues es muy grande. Esa no es la solución, Nelcy. La solución está en hacer la cosecha sanitaria, en recolectar todos esos frutos que están ahí. Otro señor me dijo que por qué no le echaba insecticida. Vea, Nelcy, recordemos una cosa. En este proceso de renovación de los cafetales, si no hacemos la cosecha sanitaria, no recogemos todos esos frutos, se nos van a quedar ahí. Ahora, Nelcy, usted puede comprar el producto. Tiene que pagarlo, tiene que pagar a que vayan allá y lo esparzan y lo apliquen. Pero, ¿cómo le parece que como los hábitos de la broca es que se encripta, o sea que vive dentro del fruto, como vimos ahorita allá atrás, y estando dentro del fruto, pues usted le puede aplicar lo que usted quiera y no le va a controlar nada, Nelcy. Y ahí hay doble pérdida. Pierdo la pasilla que la puedo vender y pierdo el producto que eche. Y otra pérdida más. No le controla la broca. La mejor solución, recójase el café, tráigalo a la marquesina y véndalo como pasilla. Nuestra federación, a través de Zenicafé, adelanta investigaciones para el manejo integrado de la broca y demás alternativas en la búsqueda de una caficultura más productiva. En la página web de Zenicafé encontrará las brocartas 38 y 48. Allí tendrá más información sobre el manejo de la broca durante las renovaciones de los cafetales. Primero que todo recordemos, para tomar la decisión de hacer la renovación, sea por soca o sea por siembra, debemos tener muy en cuenta la época de la cosecha principal. Recordemos que aquellas zonas donde la cosecha principal es en el primer semestre, tenemos hasta el mes de agosto para hacer esa renovación. Para aquellas zonas donde la cosecha principal sea el segundo semestre, tenemos hasta el mes de febrero para hacer esa renovación. Y para cuando la cosecha es repartida, pues tenemos en cuenta cuál es el semestre de mayor producción de la cosecha principal y ahí entonces tomamos la decisión de hacer esa renovación. Segundo punto, recordemos, debemos hacer la cosecha sanitaria. Con los guantes aquí de cuero, de carnaza o de cuero de marrano, como lo llaman, nos vamos para el lote, raspamos todo ese café, el cual debemos traer a la marquesina, al silo, a los carros de secado, para hacer el proceso correspondiente, para matar esa broca y después vender ese café que nos queda y que nos queden unos ingresos adicionales. Tercero, tener muy en cuenta dejar los surcos trampa. Que recuerden dejar cerradito el lote como tal, cosecharlos cada 15 días durante dos meses y medio. Y lo que estamos recolectando de esos surcos trampa, pues hacerles su proceso de solarización. Y así evitamos que toda esa broca se nos regrese a los cafetales. No solo a los nuestros cafetales, sino también a los cafetales de nuestros vecinos. Yo soy caficultora hace muchos años, pero venía cometiendo errores. Y con los tips que usted me acaba de dar, perfecto para controlar la broca, para proteger el medio ambiente, para protegerme en mi bolsillo y colaborar a los demás. Y recuerden, familias caficultoras y campesinas, este es un tip del profesor Yarumo de manejo integrado de broca en renovación de cafetales. Por una excelente productividad y una mejor rentabilidad.